Ya no fincas que te duele Por lo que me pase a mí Pues sabiendo como eres A ti solo te conmueve Lo que tú puedas sufrir No me digas que me quieres Porque sé que no es verdad Cuando se ama no se miente El amor se ve y se siente No se puede ocultar Hoy te dejo para siempre Aunque me muero por ti Prefiero sufrir un tiempo Que sufrir toda la vida Con quien no sabe vivir Me voy con el alma herida Es mejor que sea así Para que habría de quedarme Con alguien que no ha de amarme Que solo me hace sufrir Y un saludo para todos nuestros paisanos De la Unión Americana Ideario de Rosales Hasta Cieneguillas en medio La sorpresa de Michoacán Seca el llanto de tus ojos No quiero una gota más Todo el mal que tú me has hecho Nada más con una presión No se puede perdonar Hoy te dejo para siempre Aunque me muero por ti Prefiero sufrir un tiempo Que sufrir toda la vida Con quien no sabe vivir Me voy con el alma herida Es mejor que sea así Para que habría de quedarme Con alguien que no ha de amarme Que solo me hace sufrir Te dejo Si es solo me hace sufrir Te dejo